Varios disidentes fueron detenidos el jueves, entre ellos la bloguera Joani Sánchez, el escritor Ángel Santi Esteban, el fotógrafo Claudio Fuentes y los activistas Arabel Villafuentes, José Díaz Silva, Mario Alberto Hernández y otros, que protestaban frente a la unidad policial de Acosta por el arresto arbitrario de Antonio Rodiles, quien se encontraba en esta unidad. Estas imágenes fueron las que pudo tomar el fotorreportero de Hablemos Press, Gerardo Yonel, antes de abandonar el lugar. Cuidadito, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No te salgo, ¿por qué? No, 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 pero además con una violencia que no la vamos a permitir. Ves una mala tóxica Ves una mala tóxica Ven, Giovanni, ves, ven, Giovanni, oye, ya. compadre, que ya, si bien ya, me gusta hablarme acá y veo, me gusta la caña compadre ab deploy oye, oye, oye oye, soy tu bar awe ¡Suscríbete! Julio Aliaga Pesán y Guillermo Fariña, quienes fueron a solidarizarse con los detenidos. Un reportaje desde La Habana, Cuba de Roberto de Jesús Guerra Pérez del Centro de Información Hablemos Press.